Música Hoy vamos a estudiar a la luz de la Biblia las dos mujeres del Apocalipsis o las dos iglesias que quedarán en este mundo para la lucha final Estas dos mujeres se consiguen en el libro de Apocalipsis La primera se encuentra en Apocalipsis 12 y la segunda la encontramos en Apocalipsis 17 del 1 al 6 Van a mirar la primera mujer o la primera iglesia que tiene siete características para identificar a la verdadera iglesia Tiene que tener esas características todas dadas por el cielo Y la otra mujer se caracteriza por lo terrenal En Apocalipsis 12 1 encontramos este versículo que dice Apareció en el cielo una gran señal Una mujer vestida del sol Con la luna debajo de sus pies Y sobre su cabeza una corona de dos estrellas En este versículo tenemos siete características Para identificar la verdadera iglesia La iglesia pura La que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús La primera parte la encontramos en el cielo ¿Qué significa el cielo? Dice Isaías 66 1 El cielo es el trono de Dios Y la tierra el estrado de mis pies Entonces el cielo Esta iglesia es del cielo Por eso Jesús dijo Mi reino no es de este mundo El reino de Jesús es del cielo Igualmente la iglesia Que Cristo está preparando en esta tierra Es del cielo ¿Por qué? Porque en el cielo es donde vamos a ir La segunda característica la encontramos En lo que es la señal Encontramos ya el cielo Que es el trono de Dios Y la segunda la señal ¿Dónde encontramos esa señal? Encontramos en Ezequiel Capítulo 20 Y versos 12 y 20 Dice así la palabra del Señor Y les di también mis sábados Para que fuesen por señal entre mí Y ellos Para que supiesen que yo soy Jehová Que los santifico Y el 20 dice Santificad mis sábados Y sean por señal entre mí y vosotros Para que sepáis que yo soy vuestro Dios El sábado es la señal del pueblo de Dios Por eso esta iglesia se identifica Con siete características Y la segunda es la señal de Dios La señal de Dios está marcada En toda la Biblia Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Porque Dios dejó como señal Señal de creación Cuando Dios hizo el mundo En seis días Dice que santificó el séptimo día Lo bendijo Y lo reposó Encontramos como monumento inolvidable De la creación El sábado O sea es el sello de la creación Ese sello Se llama el sello de Dios Entonces veamos Que esa segunda señal O esa segunda característica Nos lo muestra la Biblia Con toda claridad Señal Es para siempre Entre mí Y mi pueblo Para que sepáis Que yo soy vuestro Dios Que lo santifico Ahí viene la santificación Por eso Dios Santificó el sábado Para que todo el que lo obedezca También quede santificado La tercera Característica Es La mujer ¿Qué significa mujer? Vamos a Efesios capítulo 5 Versículo 25 Y miremos lo que dice la Biblia Acerca de lo que es la mujer ¿Qué significa la mujer? Simbólicamente Dice Porque el marido es cabeza De la mujer Así como Cristo es cabeza De la iglesia La cual es su cuerpo Y él es su salvador Así que como la iglesia Está sometida a Cristo Así también las casadas Lo estén a sus maridos En todo Maridos Así como Cristo Amó la iglesia Para purificarla Santificarla En el abaco del agua Con el lavamiento del agua Por la palabra A fin de presentar Él Asimismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosas semejantes Sino que sea santa Y sin mancha Ahí tenemos que la mujer Representa a la iglesia Esa iglesia fue la que Cristo Venó A rescatar Esa iglesia es la que está Formándose hoy En todo el planeta tierra Cada persona Que acepta a Jesús Como su salvador Y pone en práctica La palabra de Dios Se constituye Hijo de Dios Y se constituye Miembro de esa iglesia No es de una religión Ni de una congregación Es Parte de toda la iglesia mundial Porque cuando Cristo venga Viene a llevar una iglesia mundial No una religión Ni con nombre propio Entonces aquí tenemos La tercera característica La cuarta característica Es el sol La palabra sol Significa El astro mayor De lo creado en la tierra En el cielo El sol Según la Biblia En Apocalipsis 21-23 Nos muestra Que representa el sol Apocalipsis 21-23 Dice así la palabra del Señor La ciudad no tiene necesidad De sol Ni de luna Que brille en ella Porque la gloria de Dios La ilumina Y el cordero Es su lumbrera ¿Sabes qué representa el sol? Si el cordero Es la lumbrera De la santa ciudad de Dios Y del mundo nuevo ¿A quién se está refiriendo? A Jesús Por eso el Señor Jesucristo Es el sol de justicia El sol En esta parte profética Está representado como La luz del mundo Jesús dijo Yo soy la luz del mundo El sol alumbra Y Cristo alumbra Igual Es el sol Representa a Cristo La luna Dice que Esa mujer está parada Sobre la luna ¿Qué representaría la luna? La luna no tiene luz propia El sol le da la luz Igualmente también encontramos La santa biblia La santa biblia No tiene luz propia Porque fue inspirada por Dios O sea que Dios Es la luz mayor Y la biblia Es la luz menor Esa luz menor Nos saca de la ignorancia O de la oscuridad Pero no nos puede salvar También nos muestra el pecado Pero no nos puede perdonar Siempre nos manda A la luz mayor Que es Cristo Entonces vamos a comprobarlo En el libro de segunda de Pedro El capítulo 1 Y el versículo 19 Segunda de Pedro 1 y 19 Nos dice muy claro Tenemos La palabra profética Más segura A la cual se vienen Estar atentos Como a una antorcha Que lumbre en lugar oscuro Hasta que el día Esclarezca Y el lucero de la mañana Salga en los corazones Ahí tenemos Que la biblia Representa la luna Y la luna representa la biblia Porque la luna Alumbra en la oscuridad En el día La luna alumbra Pero no le sirve la luz Porque el sol le quita El resplandor Igualmente también Cuando Cristo llega a su corazón Ya usted Ha conocido la verdad Y la verdad Es la biblia La biblia le sirvió Para salir de la ignorancia Pero llegó A alumbrar ese Lucero de la mañana En su corazón Entonces ya la biblia Ya no es igual Como antes Que no la conocía ¿Por qué? Porque ahora usted tiene El pleno conocimiento De Cristo Ya llegó a su salvador Ya llegó al sol de justicia Llegó al lucero De la mañana Que sale en el corazón Ya usted con la biblia No va a dejar de ser La biblia Ni en la palabra de Dios Pero el conocimiento Que usted tiene ahora La relación con Cristo Eso lo hace salvo La biblia no salva a nadie Cristo sí es el salvador La biblia solo le muestra La verdad Cristo es la verdad Por eso la biblia Testifica de Cristo El Espíritu Santo Testifica de Cristo El Padre Celestial Testifica de Cristo Por eso Cristo es El sol de justicia Y la luna representa La palabra de Dios Luego llegamos A la sexta característica De la iglesia verdadera Ahora tenemos Una corona ¿Qué representaría la corona? Cuando hacen un corso De belleza Y escogen 20 o 30 mujeres Estas mujeres Todas van Al reinado Pero solo una Lleva la corona ¿Y por qué? Porque llenó Todas las cualidades Y características Que necesitaba Para ser la reina Por eso Jesús Tiene una iglesia En el mundo Que es la reina La que es coronada Y esa corona Vamos a ver Que nos dice Segunda de Timoteo Capítulo 4 Y versículos 7 y 8 Segunda de Timoteo Capítulo 4 Versículos 7 y 8 Dice He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Ahí tenemos La lucha Todo el que lucha Tiene un triunfo Y aquí en el versículo 8 Encontramos El premio Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual me dará El Señor Juez justo En aquel día Y no solamente a mí Sino también A todos los que aman Su venido Entonces la corona Significa Triunfo o victoria La iglesia de Cristo Será la victoriosa Aunque va a ser Perseguida Por muchos También va a ser Rescatada por uno Cristo Jesús Es el único Abogado Que Ha podido Librar A su iglesia A su esposa Por eso el Señor Jesucristo dice Que él tiene Una esposa Ataviada Para su marido Cristo es el esposo Y la iglesia Es la esposa Por eso leemos La confianza En el esposo Porque Él Es el que es El responsable De todo lo que sucede Él es el único Que puede Sobrellevar Toda la carga De nosotros Por eso Jesús Dijo Si alguno Está cansado Venga a mí Y yo te haré Descansar En él Encontramos El reposo En él Encontramos La paz En él Encontramos El descanso Y él es En todo Para todos Entonces tenemos Esa corona Que es el triunfo De la iglesia Cuando el Señor Jesucristo Levante su iglesia Es porque Triunfó Y ahora va a ser Coronado en el reino De los ciegos Por eso el salmo dice Quien entrará El rey de gloria Que se abran las puertas Y entrará el rey de gloria Ese rey de gloria Es Jesucristo Nuestro Señor Y la última La número siete Característica número siete Las estrellas Que simbolizarían Las estrellas En este caso Porque esa corona Tiene estrellas Y esas estrellas Según lo declara El profeta Daniel En el capítulo doce Encontramos La declaración Que hace El profeta Y muy claro Lo dice La palabra de Dios El versículo tres Del capítulo doce El versículo tres Dice Los entendidos Resplandecerán Como el resplandor Del firmamento Y los que enseñan La verdad Como las estrellas A perpetua eternidad Ahora Quienes son los que enseñan La verdad Pues los que conocen La verdad Los que conocen La verdad Enseñan la verdad Y los que están Errados Enseñan la mentira Por eso Jesús dijo Un ciego Guiando a otro ciego Ambos se van a la olla Porque el ciego No ve Y así también Los que estén Errados Y están enseñando Una gran mentira También están En la oscuridad Estas estrellas Simbolizan A todos los que Vamos a ser salvos El día de la segunda Venida de Cristo Por eso esa corona Está llena de estrellas Y eso dijo Que los salvados Serán como las estrellas Del cielo Más los perdidos Como las arenas Del mar Son mucho más Los perdidos Que los salvados El Señor dijo También Muchos serán Los allegados Y muy pocos Los escogieron Por eso querido hermano Querido amigo Que escucha hoy La palabra del Señor Mire bien Donde está asistiendo Si le están enseñando La verdad completa Si los diez mandamientos Son la base fundamental De su creencia Si Jesucristo Es el Señor suyo El Dios del cielo El salvador El sustentador Es su verdadero amigo El que todo lo puede Si usted está En esa iglesia Donde están enseñando La verdad De los diez mandamientos Puede seguir feliz Pero si usted ve Que no están enseñando La verdad Es tiempo La Biblia dice muy claro Salid de ella Pueblo mío Para que no participe De sus pecados Y recibid de sus plagas Esas son las primeras Las siete características De la iglesia verdadera Ahora vamos a mirar Las siete O las nueve características De la iglesia impura Porque la iglesia impura Tiene nueve características Que la caracterizan Como falsa Y encontramos En el capítulo 17 Del libro de Apocalipsis Vamos Si usted tiene Biblia Y está mirando Abra su Biblia También conmigo En el capítulo 17 De Apocalipsis Apocalipsis Vino entonces Uno de los siete ángeles Cabezas Y descuernos La mujer estaba Cubierta de púrpura Escarlata Adornada de oro De piedras preciosas De perlas Y tenía en su mano Un cáliz De oro lleno De abominaciones De la inmundicia De su fornicación Y sobre su frente Un hombre escrito Misterio Babilonia la grande La madre de las rameras Y de las abominaciones De la tierra Y vi a ella Ebria De la sangre De los santos Y de la sangre De los mártires De Jesús Y cuando la vi Quedé asombrado Con gran asombro Entonces aquí tenemos Esta mujer Es la segunda iglesia Esta segunda iglesia Cayó De la santidad A la prostitución Porque ramera Es una prostituta Ahora dice muy claro La palabra de Dios Con la cual Han fornicado Los reyes De la tierra Y los moradores De la tierra Se han embriagado Con el vino De su fornicación Aquí tenemos ahora La primera característica Esta mujer Es Una Fornicaria O es Una ramera Y el apocalipsis 18-7 Nos dice En que constituye Esta ramera Dice En proporción A los que en ella Se han Glorificado Y han vivido En deleites Desde así también Dale tormento Pues lo merece Porque dice Porque dice En su corazón Yo estoy Sentada Sobre Como reina Y no soy Viuda Y nunca Amás Veré duelo Esta mujer No es viuda ¿Por qué? Porque nunca Se casó Las viudas Son las que Se le casan Y se le muere El esposo Pero esta prostituta Nunca se casó Por eso Por eso el Señor No se va a casar Con una iglesia Impura Una iglesia Que no guarda Los mandamientos De Dios Esa iglesia Tiene que ser Pura Porque la santidad De Dios Debe estar colocada En cada persona Y cada persona Es la que Compone esa iglesia Esa iglesia La menciona La Biblia Como la ramera Y esta ramera Ahora dice No soy viuda No veré llanto Pues nunca fue viuda Porque nunca se casó Porque es una prostituta Las prostitutas No tienen un solo esposo Tienen varias Así que esta mujer Tiene muchos Ídolos Se fue a los ídolos A las estatuas A la oración De los muertos A la oración De las figuras A la oración Del mismo hombre Esta iglesia Adora al hombre Y eso es Totalmente contrario A la voluntad de Dios Porque eso se llama Idolatría Entonces La primera característica De esta iglesia Es que ramera La segunda Característica Dice la Biblia Que es Ebria O borracha Con vino Que representa La palabra vino En la Biblia La palabra vino Según Apocalipsis 18.4 Nos muestra Una expresión Muy hermosa Oí una voz Del cielo Que decía Salid de ella Pueblo mío Para que no seas Participantes De sus pecados Ni recibáis Nada Procedente De sus plagas La palabra La palabra pecado En la Biblia Significa Violación A los diez Mandamientos Lo dice Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 4 Dice Cualquiera Cualquiera Que comete Pecado Ha violado También la ley Pues el pecado Es Taragresión O violación De la ley Entonces Esta mujer O esta iglesia Prostituta Se ha ido A los mandamientos Del hombre Por eso Los mandamientos Del catecismo Se encuentran Incompletos Porque el segundo Mandamiento No está Como está En la Biblia En la Biblia El segundo Mandamiento Es Prohíbe La adoración De las imágenes Pero en el catecismo Encontramos Que es que no Durace Santo No En el Vano Y ese No es el Segundo Es el Tercero Por eso Cayó De la santidad A la impureza Hoy vemos Entonces Una iglesia Totalmente Prostituta Que se ha ido A la inundicia Al pecado A la violación Al adulterio A la fornicación Y todo esto Se llama pecado Entonces Esta iglesia Se está caracterizando Por Haberse apartado De Dios Tercera característica Montada Sobre una bestia Y según Apocalipsis Daniel 7 17 Perdón Vamos a ver Que dice Daniel 7 17 A que se refiere Cuando una bestia Está En la Biblia Dice Estas cuatro Grandes bestias Son cuatro Reyes Que se levantarán En la tierra O sea Que una bestia Es un imperio Hoy estamos viviendo Un imperio Y este imperio Se llama Roma Roma Se ha apartado Totalmente De los principios divinos Y se ha acogido Y se ha acogido A las tradiciones De los hombres Por eso El Señor En este momento Quiere aclararle A usted Lo que es El pecado Esa bestia Simbolizada En la Biblia Por un imperio Hoy se llama El imperio Romano Papal Este imperio Romano Papal Ha cubierto El mundo entero ¿Por qué? Porque hoy Roma es la capital Del mundo Y Roma Tiene los cuatro Poderes del mundo Entonces Por eso Hoy Vemos que Es la iglesia Más grande Del mundo Con mil doscientos Millones De seguidores Pero sabemos Que entre las muchas Aguas Hay suciedad Y entre las poquitas Aguas Hay limpieza No es igual Usted ir a recoger Agua de un río Como el El Mazdalena O ir a recoger Agua de una Vertiente limpia Entre más Grande sea La iglesia Más pecado Tiene Como en las muchas Palabras También la Biblia Dice que en las muchas Palabras Hay pecado El Señor Ahora está mostrando Una iglesia Y lo dice muy claro San Lucas 1232 No temáis Manada pequeña Porque Dios Ha placido Darnos el reino En la manada pequeña Está la santidad Pero en la manada grande Está la impureza Y lo dice muy claro Dice Daniel 717 Estas cuatro bestias Son cuatro reyes Que se levantarán En la tierra Esos cuatro Imperios Se llamaban Babilonia Medo Persia Grecia Y Roma Entonces vemos Que estos cuatro Imperios Hoy están copiados En el Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 2 Dice que El dragón Le dio el poder A esa bestia Y esa bestia Tiene tres características Tiene características De león Que significa Babilonia Tiene características De un oso Que significa Medo y Persia Y tiene características De leopardo Que es Grecia Y ahí tenemos entonces La misma bestia En una sola Esta bestia Dice la Biblia Que salió del mar Y la palabra mar Tiene un significado En la Biblia Ahora más adelante Vamos a ver Que significan Las aguas Tenemos entonces Ahora La cuarta Característica Tiene diez cuerdos Según la Biblia En Apocalipsis 17 Nueve Encontramos Que simbolizan Esos diez cuerdos Mire lo que dice La Biblia Para que Le creamos A la palabra De Dios El versículo Nueve Dice Aquí está La mente Que tiene Sabiduría Las siete cabezas De un siete monte Sobre los cuales Se sienta La mujer Entonces Aquí tenemos Ahora Que las siete cabezas Según Apocalipsis 17.9 Son Siete cabezas Que significan Siete montas El único País del mundo Que tiene Las siete montañas Es Roma Roma tiene Siete cordilleras A su alrededor Y allí Está sentada Nada menos La sede Papal O La cabeza De la iglesia Católica Apostólica Y romana Estamos mirando Según la Biblia Lo que significan Los diez cuernos Según Apocalipsis 17.12 Dice Y los diez cuernos Que has visto Son diez reyes Que aún no han recibido Reino Pero por una hora Recibirán reino Con autoridad Como reyes Juntamente Con la bestia O sea Estos diez cuernos Significan Diez Reyes O diez naciones Que hoy La conocemos Como Europa Pero juntamente Con esos diez Reyes La bestia Le dará la autoridad O sea El imperio romano El imperio romano Serían entonces Once Porque es una nación Independiente Roma es una nación Independiente Entonces miramos Que estos diez cuernos Van a recibir poder Con la bestia Que es lo que van a hacer Estos diez cuernos Se van a unir Al poder romano Como es Europa Para de allí Salir la gran persecución Para el pueblo de Dios Porque Autoridad Según la Biblia Significa poder Que es el que Tiene hoy La iglesia católica Apostólica y romana Hoy tiene el poder mundial En todos los cuatro aspectos En el aspecto económico En el aspecto político En el aspecto religioso En el aspecto civil Ahí están todos los cuatro poderes Que tiene este Así que tenemos entonces La quinta característica Siete cabezas Según la Biblia En Apocalipsis 17.9 Dice Aquí está la mente Que tiene sabiduría Las siete cabezas Son siete montes Sobre los cuales Se sienta la mujer Tenemos entonces Que estas siete Cordilleras Se encuentran solamente En el estado De Roma Roma está rodeada De siete cordilleras Y es el único país Del mundo Que tiene esas siete Cordilleras Y están entre las siete Maravillas del mundo Allí está sentada Dice claramente La mujer Y la mujer Es la iglesia Entonces la sede O la cabeza De la iglesia Está en Roma Mientras que la cabeza De la mujer pura Es Cristo Jesús Cristo Jesús Tiene una iglesia pura En el mundo Y él es la cabeza De esa iglesia Cada uno de nosotros Somos miembros Pero la iglesia católica Tiene su sede en Roma La cabeza es el Papa Y la gente cree Que él es El santo de los santos Pero para nosotros El santo de los santos Es Cristo Jesús Porque todos los hombres En el mundo Somos iguales Todos somos pecadores Cometemos errores Pensamos mal Ningún ser humano En el mundo Puede pensar Como Cristo pensó Siempre se atraviesan Pensamientos impuros Y por muy santo Que sea la persona Algo va a ver Para dañar Su pensamiento En cambio En Jesús No hubo malicia Ni hubo pecado Porque él era El santo de los santos Entonces tenemos Acá Que esta Quinta característica Nos muestra Las siete montañas Que hay en Roma Y la séptima característica Es Que esta mujer Se viste con todo Lo terreno Apocalipsis 17 4 Dice Y la mujer Estaba cubierta De púrpura Escarlata Adornada de oro De piedras preciosas De perlas Y tenía en la mano Un cáliz de oro Lleno de abominaciones Y de la inmundicia De su fornicación Esta mujer Su vestimenta Es de la impureza Se viste también Con todo lo más rico Del mundo Con el oro Con la plata Con las joyas Con todo aquello Y por eso Encontramos la mujer Simbolizada Por la iglesia Católica Apostólica Y romana Que es la iglesia Más rica del mundo La más archimillonaria Y en parte económica Parte material Pero también Simbólicamente Esta mujer Es muy orgullosa Se cree La reina Según lo dice Apocalipsis La reina Y vamos a comprobarlo Nuevamente Donde encontramos Esta declaración De La misma Biblia Donde Apocalipsis nos muestra Que esta mujer Se viste De lo más precioso Y dice No soy viuda Y soy reina Entonces aquí tenemos Que la Biblia No nos engaña Está identificada Completamente Como la iglesia impura Entonces tenemos Aquí ahora ya La séptima Señal O Característica Dice que tiene un nombre Según Apocalipsis 17.5 Dice Sobre su frente Un nombre escrito Un misterio Babilonia La grande La madre De las rameras Y de las abominaciones De la tierra Esta mujer Tiene un nombre Se llama Babilonia Y la palabra Babilonia Viene de Babel Y la palabra Babel Viene de confusión Cuando Nimrod Levantó La torre En la llanura De Dura Levantó Una torre Que se llamó La torre De Babel Allí Dios le confundió Las lenguas A estos seres vivientes Y se esparcieron Por toda la tierra De allí Salieron los idiomas Entonces vemos Que ahora Ellos Se confundieron Porque no pudieron Seguir construyendo La torre Se confundieron Sus idiomas Sus lenguas Entonces lo mismo Sucede Esta iglesia Está confundida Porque no saben Si en quien creer Y hay muchas personas Que están Volando Ni en un lado Ni en el otro Porque no saben En quien creer Muchas doctrinas falsas La palabra vino En la Biblia Significa Doctrinas falsas Esta mujer Está embriagada Con vino Tiene un cáliz De oro En su mano Y está llena De abominaciones Las abominaciones Es el pecado La idolatría El adulterio La fornicación El asesinato El robo El no guardar El santo sábado Que si Es el mandamiento El cuarto mandamiento Que es igual A matar y robar Porque los diez mandamientos Son igual Entonces esta iglesia Pasó por encima Del santo sábado Y puso Santificar las fiestas Que no dicen cuáles Y no están escritas En la Biblia Entonces lo que no está escrito En la Biblia Y usted lo enseñe Es una gran mentira Porque Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 4 dice El que dice Que le conozco Y no guarda los mandamientos El tal es un mentiroso Y la verdad no es tenido Hoy tenemos muchas Seques religiosas Mentirosas Están diciendo Que el domingo Es el día del Señor Que porque fue el día De la resurrección Pero no tiene nada Que ver la resurrección Con el sábado El sábado fue dejado Desde la creación Hasta hoy 2014 Y Y la resurrección Fue una sola Y ya Cristo resucitó Y se fue para el cielo La resurrección Es símbolo de salvación Y Nosotros creemos Que un día Vamos a resucitar Cuando Cristo venga Por segunda vez Es muy diferente Entonces veamos La octava Característica Madre 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 de qué De las rameras Ahora Si esta mujer No se casó Y es madre ¿Qué significa? Que cometió Fornicación Porque tuvo hijas Sin casarse Y la fornicación Es la violación Del séptimo mandamiento Entonces esta iglesia Es fornicaria Porque va Tras los ídolos Tras de otros dioses Y el primer mandamiento Según la Biblia dice No tendrás dioses Reinos delante de mí O sea que esta iglesia Se fue a los dioses falsos Y por eso se llama Prostituta O ramera Porque se fue Tras los ídolos Entonces aquí tenemos Que esta mujer Tiene hijas Y esas hijas Fueron Nacidas En fornicación No son hijas Legítimas Y por eso Ella dice No soy viuda Y no veré llanto Pues que no es viuda Porque nunca se casó Una viuda Es aquella Que se le muere El esposo Ahora ¿Quién son esas hijas? Si la madre Guarda el domingo Pues las hijas También guardan el domingo Si la madre Es idólatra Las hijas También son idólatras Si la madre Come de todo Las hijas También comen lo mismo Entonces ahí tenemos Que las hijas Son Todas las iglesias Protestantes Que van uniéndose En cada día A la iglesia católica Apostólica y romana Y ahí está el peligro Porque ese mundo De religiones Se van a unir A una sola Y por eso La vilara llama La gran ramera Gran ramera Significa grande Muy grande Y es muy grande Porque tiene Muchos seguidores Y aquí encontramos Entonces Que según Las hijas Según San Juan 14 15 Dice Si me amai Guardan mis mandamientos Estas hijas Tampoco quieren guardar El cuarto mandamiento Las hijas Están pegadas A la madre En la misma creencia En el mismo error Ahora Si la Biblia dice Que son 10 mandamientos ¿Por qué tenemos Que quitarle uno? Si ustedes Hermanos protestantes Y se llaman Hoy evangélicos Dicen que no hay que matar Ni hay que robar Ni hay que cometer Adulterio Ni hay que adorar ídolos Ni hay que orar en vano ¿Por qué entonces Rechazan el cuarto mandamiento? Esa es la pregunta Pregúntese usted también ahora ¿Cuál es el motivo Para rechazar Un mandamiento De los 10? Si los 10 son verdaderos No puede haber uno falso Entre los 10 Y ese cuarto mandamiento Es el que Identifica al pueblo de Dios Mundialmente Mundialmente Porque la ley de Dios Es eterna Y el Señor Jesucristo Dijo muy claro En San Mateo 5.17 No penséis que he venido A abrogar la ley Ni a los profetas He venido a cumplirla Porque hasta que Pase el cielo y la tierra Ni una tilde Ni una jota Perecerá de la ley Hasta que todo sea hecho Dígame ¿Ya pasó el cielo y la tierra? Si no ha pasado El cielo y la tierra No va a pasar una jota Ni una tilde De la ley de Dios La ley de Dios es eterna Por eso Dios la escribió En dos tablas de piedra Porque la piedra Significa eternidad Usted entierre Un árbol O un palo O un libro O cualquier objeto Y entierre una piedra A la par Y a los 20 años Vaya A ver qué encuentra De lo que enterró Solo encuentra la piedra Lo demás Se convirtió en polvo La piedra La piedra significa eternidad Y por eso la Biblia Dice que Dios Escribió esa ley En dos tablas de piedra Con el dedo Lo único que Dios Escribió en la Biblia Fue la ley de Dios Con sus propiedades Encontramos entonces Esta característica Muy importante Por eso el Señor Quiere Querido y apreciado Hermano Que usted Tome nota De estas partes Dos mujeres Dos iglesias De una prostituta Y la otra pura Recuerde que la pura Se viste con lo del cielo ¿A dónde está el sol? ¿A dónde está la luna? ¿Y a dónde están las estrellas? En el cielo Esa mujer Se llama La iglesia pura Esa iglesia No tiene nombre Cuando Cristo venga Viene a rescatar A esa iglesia Se llama La esposa de Cristo No se llama Como ustedes quieren Ponerle nombre En la Biblia No encuentra usted Ninguna iglesia Con nombre La iglesia de Cristo No tiene nombre Se llama pura Y santa Porque Está con Cristo Entonces Esto es importante Conocer Mi deseo En este día Es que ustedes Hayan entendido Plenamente El contenido De estas dos mujeres Que están En el libro De Apocalipsis Que el Señor Le bendiga Y que este mensaje Pueda usted Comprenderlo Vivirlo Y compartirlo Y prepararse Para el reino De los cielos Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga